La reunión de ministros y altos funcionarios de ciencia, tecnología e innovación del primer foro China-CELAC inició este martes en Ecuador con un llamado a elaborar una agenda común en este campo para dar un salto cualitativo en el desarrollo. El titular de la CENESID, René Ramírez, expuso a los participantes reunidos en Quito la necesidad de que los países de esta región definan un programa en conjunto para proseguir los avances regionales y valoró la importancia de este encuentro. En ese marco es muy decidor, muy importante esta reunión, esta reunión de ministros de ciencia y tecnología en donde realmente desde mi punto de vista y desde lo que es analizado en algunos foros, la transformación de nuestra región y la presencia que podemos tener en este mundo será en la medida de que se desarrolle la educación, la ciencia, la tecnología y justamente la innovación. De este momento algo que es muy decidor es cuando nosotros nos vemos frente a la tecnología que tenemos al frente en ministros de ciencia y tecnología, no es nunca una tecnología hecha desde nuestros países, son tecnologías generalmente importadas y estamos hablando de las máximas autoridades del campo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Algo tenemos que hacer. Según Ramírez, la última década ha sido ganada socialmente porque en la mayoría de los países de esta área geográfica se redujo la pobreza y las desigualdades. Sin embargo, es preciso continuar la inversión para el desarrollo, aunque señaló que la transformación del continente será posible con el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología e innovación. Esta reunión de alto nivel es previa a la inauguración Foro Biregional China-CELAC en este campo con sede en la UNASUR, donde será abierta al público este 16 de septiembre la primera exhibición de China en este campo en la que estarán representadas 25 empresas líderes del gigante asiático.